Ando buscando, pensando, encontrando una forma De estar contigo un par de horas No es que quiera hacerte mi señora Que no te preocupes, luego vemos si funciona Y tú pasas, te miro, te miro y te ves muy bien Eres la más hecha y lo sabes Dame ese cuerpito de una vez Vamos a divertirnos que esta noche va a pasarla bien Es que no aguanto las ganas de hacerte mía Si te canso la monotonía Yo te daré todo lo que no te da ¿Cómo? Dime, dime, dime si tú quieres andar conmigo No tienes que hacer que ser tu amigo Y si no quieres solo dame un rato Pero sin ningún contrato Y dime, dime, dime si tú quieres andar conmigo Yo todo, todo quiero ser contigo Y si no quieres solo dame un rato Subo la mano, quita Dime, dime, dime si tú quieres andar conmigo Dime, dime, dime si tú quieres andar conmigo Hagamos el amor y dejamos el amor Y de atrás esa inocencia Y vivamos la aventura que no tiene mucha ciencia, bebé Y tú me tocas, yo te tocas Y la pasamos muy bien Y si nos gustan unos días Y nos volvemos a ver A la misma hora y en el mismo lugar Tú y yo solito, mami ¿Cómo dicen? Dime, 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 dime si tú quieres andar conmigo No tienes que hacer que ser tu amigo Y si no quieres solo dame un rato Pero sin ningún contrato Y dime, dime, dime si tú quieres andar conmigo De todo, todo quiero ser contigo Y si no quieres solo dame un rato Pero sin ningún contrato Y si te sientes sola Llama a cualquier hora Toda mi vida te la pongo a tus pies Tú no pidas permiso Y tú solo ven conmigo Y te subo al cielo Y no te dejo caer Oh, 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 oh Oh, oh, oh Llora, guitarra Que se escuche fuerte como dice Chile Más fuerte a todo pulmón ¿Cómo veo? ¡Bibby! Una última vez sin miedo ¿Cómo? Más fuerte Bienes sin miedo Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oye, tengo una pregunta, ¿dónde están las señoritas solteras esta noche? ¿Cómo así? ¿Todas las niñas que están aquí son solteras? No creo. ¿Dónde están las que vinieron con el novio? Para todas las mamacitas que vinieron a acompañarme en esta noche tan especial Quiero que canten conmigo y dice Si te sientes sola La mamá te dola Todas las niñas de la mamá te doy No olvides el grito Todo lo que he contido El mundo es el de los duelos a ellos Ahora es mi turno, ahora es mi turno de cantárselo a ustedes, ¿ok? Y si te sientes insola Y llama a cualquier Toda mi vida Y yo te la pongo a tus pies Pero tú no pidas permiso, no, no Y tú solo ven conmigo Te subo al cielo En Viña del Mar, baby Y no te dejo Caer Es muy sencillo Dime, dime, dime si tú quieres andar conmigo No tiene caso que seas tu amigo Y si no quieres solo dame un rato Pero si me busco tanto Y dime, dime, dime si tú quieres andar conmigo De todo, todo quiero ser contigo Y si no quieres solo dame un rato Como dice Suba la mano Viña, súbalo, súbalo Una última vez ¿Cómo? Más fuerte Ubalo, 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 ubalo Ubalo, 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 ubalo Ubalo, 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 u Gracias por ver el video.